No, señora, además aquí no se puede bajar. ¡Qué sitio más interesante! Gracias, pero estoy haciendo una entrevista de trabajo y usted es muy mayor, así que... ¿Puede volver a coger el ascensor? ¡Oh! Voy a sacar mi teléfono móvil del bolso y llamaré a mi sobrino. ¡Genial! Me daré la vuelta y miraré a otro lado. ¿Qué estás mirando? ¡Capitán Man! ¡Adiós para siempre, Capitán Man! ¡No! ¡No! ¡Deje de hablar como una viejecita! ¡Porjame taparme los ojos para la peluja! ¡Capitán Man! ¡Capitán Man se encuentra bien! ¡Capitán Man siempre está bien! ¡Buen trabajo, Boris! ¡El chico vale para esto! Espera, espere. ¿Usted sabía...? Este es Boris. Trabaja para mí. ¿Qué? ¿Cómo supiste que no era una ancianita? Ah, por el tatuaje del cuello. Me fijé en él en la tienda. Y que sus bolas valían demasiado. ¡Cierto! Ve a colocártelas mejor. Henry, eres perspicaz, intuitivo, que la misa es bonita y eres valiente. Gracias. ¿Sabes hacer bocatas? ¡Pues claro! Entonces tienes las cualidades que ando buscando. Pero... no, no es... Te quiero a ti, Henry. ¿Para hacerle bocatas? No. Bueno, sí. Pero... Todo el mundo envejece, ¿sabes? Incluso Capitán Man no puede hacer esto eternamente. ¿Hacer qué? Proteger nuestra ciudad. Buena vista. De los malos. De las cosas malas. De los malos olores. Malos olores. ¿De verdad quieres horrorizarte? No. Mira esto. ¡No! ¿Quién es ese fliki con pañales? El bebé. No te dejes engañar por el pañales pura manzana. Rayos. Yo te daré rayos. Mira este vídeo secreto. Que interceptó a mi gente en interceptar vídeos secretos. Teníais que haberme traído mi compota de manzana. ¡Hace dos minutos! Lo siento, bebé. ¡Que lo sientas no me hace más feliz! Buenas noticias. El cénit es reactivo. Hoy llegas. ¿De veras? ¡Yuhuu! Eso significa que podemos empezar con la fase dos de mi plan. ¿Y en el que limpiarme la cara? ¡No! ¡Ay, parras! ¿Cuánto cuesta hacer esto? Que uno de mis científicos me fabrique algún artilugio para hacer eso. ¿Para hacer qué, señor? ¡Esto! 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 ¿Has visto eso?